Televidentes, hay una campaña seguramente impulsada por algunos candidatos que pagan a otras personas para que repitan en diferentes medios radiales que los títulos que yo di como alcalde, los títulos de propiedad, no valen. Mi respuesta es la sonrisa que ustedes están mirando. Bien, vi más de 20.000 títulos de propiedad, en base a los cuales ahora hay más de 20.000 casas de material noble construidas por la gente necesitada, 20.000 casas propias, techo propio, eso logramos, esa gran obra social con esos títulos que dicen que no valen. Naturalmente es bueno precisar que el 90% de esos títulos están en los registros públicos y lo que no, sea muchos factores de cuido, olvido, etcétera, etcétera, pero es una gran obra social a realizar. Ahora, si yo soy elegido alcalde, esté en la seguridad que yo voy a dar título de propiedad a todos los pueblos jóvenes que faltan, de los que han ido creciendo, a todos sin excepción. Igualmente, se va a dar título de propiedad a todas las familias que están en la ciudad de Guaral y Chancay, dentro de la ciudad, no tienen títulos. También a todos ellos vamos a dar. Y tratando con las notizadoras, que son como 28 que no están aprobadas por la municipalidad, vamos a trabajar técnicamente y legalmente para que también a todas esas familias se le den los títulos. Ustedes saben, yo tengo mucha experiencia en eso. En el municipio hay gente que conoce muy bien, que está a nuestra espera para cumplir con esa tarea. Finalmente, yo veo con mucha indignación cómo es que actualmente se está atendiendo solamente a 3.000 niños hasta los 6 años en el programa de Vaso de Leche. Cuando en mi tiempo, y era alcalde, atendíamos a 26.000 niños, madres gestantes y ancianos, niños hasta los 13 años. ¿Por qué de 26.000 han reducido a 3.000? Si es la misma cantidad de dinero que han subido los costos. Eso es algo que no se siente. No es para tanto de 26.000 a 3.000. Y un producto pésimo, no bueno y de buena calidad cuando yo daba. Y si soy elegido, no es promesa, es una decisión así enérgica, porque indigna ver cómo está ocurriendo en ese programa. Si yo soy elegido, vamos a reestablecer la atención a 26.000 niños hasta los 13 años, sin distinción de ninguna clase, incluyendo las madres gestantes y ancianos. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que les aseguro desde ahora. De manera que, aquí está mi palabra, la experiencia demostrada durante tantos años la seguridad con que hablamos y no le vamos a fallar.